El nuevo capítulo de Far Cry 6 Y conocimos a Espada, que es la hija de Montero Que nos propuso una misión Reunirse con nosotros aquí en el muelle E ir a esta zona de aquí Que es Villa José A acabar con un jefe, un teniente o algo de eso Sí, bueno, por un tiempo Así que venga, vamos Espérate, es que voy al revés Vale, voy a coger un vehículo Vale, voy a coger el helicóptero Que le he cogido un gusto al helicóptero, chicos A ver Esto es pedir vehículo Pero esto es pedir ¿Qué es esto? Esto es pedir coche, pedir avión No, yo quiero el helicóptero A ver, avión Coche ¿Dónde está el helicóptero, tío? Allí, eso es Venga, lo pedimos Este mismo ¿Vale? Vale Ahí lo tenemos Venga Cogemos y nos vamos a reunir con Camila Se llama Camila ¿Vale? Aunque se la conoce como Espada Vale No tengo problema Para entrar aquí Venga, nada Estamos allá de muy cerca 700 Menos de 700 metros Llegamos en nada Fijaos las pistas, chicos Ya digo que el juego A nivel de escenario Se llama luz espléndido El problema son los Los modelos de algunos personajes Que no están tan bien hechos Se nota que Que no han quedado tan bien No veo enemigos Por aquí está todo tranquilo ¿No? Pues venga Acendamos Por cierto Ahora voy a Voy a comentaros Que he debo que Un nuevo francotirador He estado Pues consiguiendo Cajas de estas De resistencia y demás Y he conseguido Alguna cosita Que otra interesante Ahora os comento Aunque la nivel La misione de nivel de historia La estoy respetando Y la estoy jugando Solo Para el canal Venga Entremos en el arsenal Vale Aquí lo veis Carabina 308 Vale Necesita unos ajustes De momento vamos a tirar Con el que teníamos Porque una vez que le pongamos Unas piezas de mejora Lo vamos a dejar fino fino Ah Por cierto Ya tengo para defenderme De tanques Helicópteros Aviones que nos disparen Con el lanzador de misiles Este bastante chulo Que se llama Pilotecno Vale Bueno Ya lo veréis en acción Vamos a continuar Nos llevamos Eso Bien Y por aquí Debería estar Camila Nos estamos arriesgando Mucho por un teniente Si vas a quejarte Empieza a nadar Muy bien Ve con la espada Cayo Villarreal Se llamaba la propiedad Es tuyo No Lo robé Papá me enseñó A puentear tractores Cuando era niña Los botes son muy parecidos Oye Debemos conseguir un médico Para Carlos Buena suerte Escupe sangre al toser Necesita ayuda Papá me llevó a pescar una vez Al sur de Costa del Mar Es un tremendo ganadero Pero un terrible pescador No tiene paciencia Atoró el anzuelo En el fondo varias veces Incluso se enganchó el labio Se enojó tanto Que lanzó un cartucho De dinamita al agua Mató muchos peces Pero le hizo Un maldito hoyo al bote Nadamos 5 kilómetros De vuelta a la orilla Aunque varios botes Se acercaron para ayudarnos Papá los mandó a la mierda ¿Y qué tiene que ver Con la enfermedad de Carlos? Lo que digo es que Carlos Montero Aceptará ayuda El día que se congele El infierno, Dani Coño Los Monteros Son muy necios Yo no Solo papá Claro 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 Cállate Maldito tabaco Se supone que le daría riqueza Al pueblo Al menos eso fue lo que dijo Antón Sí Por eso resultó electo Sí Y muchos votamos por él Creímos en sus promesas Pensamos que volvería a ser Como en los viejos tiempos Como una especie de fantasía Carajo Estábamos equivocados Si queremos cambiar las cosas Alguien tiene que meternos En cintura para reunirnos Y esa persona No será papá Vale No debemos estar muy lejos A ver Vale Aquí es nuestro objetivo Yo creo que es este El lote ¿No? A ver Bueno Se supone que No sé Estamos al revés Su plan es No le digas a nadie Qué carajo sientes Ni confíes en nadie Nunca Ni siquiera en tu propia hija Solo reacciona A lo que sea Que te haga Napoleón el pequeño Está chapado a la antigua Me recuerda al director Del orfanato Estricto Duro como ninguno Pero si le agradabas Te apoyaba siempre Este tipo de pensamiento Hará que nos mate No podemos seguir reaccionando A José No está funcionando Debemos probar cosas nuevas Ser ágiles Ir un paso adelante De ese hijo de puta Hasta que muera Estoy contigo Buena respuesta Daniel Imagino que Atracaremos por aquí ya ¿No? Vale Perfecto Coño ¿Cigarros mexicanos? El tabaco local Se usa para vivir Ya no puedo fumarme Lo nuestro Come mierdas ¿Qué pasó? El imbécil De José Castillo El maldito sobrino de Castillo Lo veo y no lo creo ¿Qué hace? Él está Con el teniente Que estábamos buscando Parece que es un científico Eliminemos a José No No Podrías dispararle al teniente Coño Oye Por ahí Necesito saber ¿Qué es eso? 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 Quizás su amigo En el aeropuerto Puede ayudar El general Castillo Nos eligió para patrullar Tu isla personal Mátalos muchachos Venga Distráelos No, mátalos no Distráelos ¿Qué les pasó? Somos tu reemplazo Nadie sabe dónde están Desde que les asignaron Esta tarea Créeme Este no es el trabajo ideal Hacerlo ¿No hacen caso o qué? Le acabo de decir A mi esposa Que compre esa casa Bueno Aún pueden comprarla Pero es probable Que no llegues a ver ¡Regresa, chorizo! ¡Por el oeste! ¡Vamos! Vale Venga A ver Por aquí despacio ¿Eh? Prendemos Vamos a echar un vistazo Con la cámara del móvil A ver Uno, dos Dos nada más Yo tengo que ir aquí No, a ver Hay tres Hay uno más ahí Vale Venga A moverse Mira Ponte a huevo Ponte a huevo Ahí estás Adiós Perfecto El médico es el siguiente Que me debería cargar Rápido Arriba Arriba De los seres Y de los mundanos Aquí Pueden desatar Su instinto animal Y satisfacer Sus impulsos primigenios Este amigo Es mi regalo Para ustedes Por su lealtad ¿Ha visto? No sé si me ha visto Ha visto algo Pero no Quieta ¿Qué fue eso? No lo ha visto del todo Perfecto ¿Ha venido aquí uno con moto o algo? A ver ¿Qué es en ahí? Felicidades soldados Se han bienvenido San fiesta Nada se va Para Porque son Los verdaderos Yaranos más fieles Espérate quietecito perro Allí hay otro Aquí serán tratados Con tu dioses No tenemos reglas Porque ya demostraron Estar fieles de ellas Los verdaderos Yaranos Vienen por el paisaje Pero se quedan Por el sexo Y la violencia No saben Por donde les viene Venga Distráyles Ahí está Está liado ¿No? Quita Quita Fuera ¿Ya? Venga Está en muelle ¿Dónde está en muelle? A ver Una noche en Calle de Villarreal A la atención El teniente López En reconocimiento A su servicio excepcional En beneficio De una llara verdadera Le invitamos cordialmente A un irse al ilustre General José Castillo Comandante de las Fuerzas Aéreas FND Gran supervisor De operaciones De vivir o en madrugada El Aquiles del Caribe Amado Ollarano Verdadero Y ganador de la medalla Del corazón de León Al valor En una noche exclusiva De alegría y excesos Que se celebrará En su residencia privada En el punto norte De Calle Villarreal Se proporcionarán Bebidas O secos y lubricantes Responden a la autoposina Es una invitación A una fiesta Pero aún hay que encontrar Información sobre el paradero Del científico Vale Vale Todo calmado Cuidado Tengo tiro Tengo tiro Ahí Fuera Tenemos un franco tirador Foder Hay que moverse Ahora si que hay que moverse Vamonos Vamonos Que empieza a venir gente Hacia la parte norte De la isla Venga Ya vendremos aquí Luego a saquear Al tumbado La espada Esté quieto ya Hombre Al tumbado La espada Vamos a rir Un poquito Tranquila Tranquila Me he encargado Yo de la barquita ¿Quién me está? ¿Quién me está disparando? No Fuera Hacer puñetas De la barca Espera Voy a cargar la otra También Me alegra Vamos a ver Si porque aquí no me va a dejar A ver ni gente Venga Hacer la parte norte Allí 300 metros Vamos Espada ¿Vienes conmigo? ¿Viene o no? Está allí a tomar por culo Pero ven Esta tía es tonta Macho Esta tía es tonta Tío A ver si quedan Tumba otra vez Tranquila 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 Torreta a los cojones Es que está poniendo torreta Se venga Vámonos ¿Viene conmigo o no? Adelante un pa' otra vez Joder macho, tengo que estar detrás de ella Espérate Hay un helicóptero tocando los cojones por ahí ¿No? Por lo que veo Joder, el puto helicóptero La madre que le parió, tío ¿Cómo cruje, tío? Múmete, múmete Venga, vamos Te voy a seguir yo a ti Cuñetero helicóptero Buah, lo tengo ya para tumbarle Ahora sí que estamos jodidos Ahora sí que estamos jodidos A ver cómo tumba el helicóptero Por aquí Ven por aquí Joder con la inteligencia artificial Venga, vamos Sí, yo sigo espalando Pero tú muévete Que es lo que tienes que hacer Ven por aquí Joder, bueno, y este ¿Está blindado y no se puede hacer nada o qué? Espérate, me meto un cuchillazo y fuera Pues muy linda que estés Toma Mira, me meto a la lejera Por lo menos Algo tengo A ver si los potes lo tumban Al hacer puñetas Me meto a la lejera A punto yo Imagino que ella aparecerá ahí directamente Porque joder Vaya inteligencia artificial Que tienen aquí Los aliados Vale Quietos, quietos Salió una buena A ver Hostia Aquí hay tropas de elite también, eh Cuidadito Esto hay que hacerlo Muy siglosamente, eh Si no estamos jodidos Mira Corriado ¿Crees que José tenga una computadora aquí? Vale Te he visto Vas a caer Perfecto Uno menos Excelente Tenéis allí Su rollo Mientras Me meto por aquí Oye Me encontré O no Bueno, bien Bien Digo, es un pequeño hijo de puta Anton bautizó la carretera cerca de la segunda en su honor Esa carretera iba a llevar mi nombre Ese pequeño cabrón me lo está jodiendo todo Voy a colarme en su habitación de nuevo mientras duerme Pero esta vez me cagará en sus calcetines Ah, y para cómo hoy he perdido mi tanga favorito El encaje dorado de Burano es difícil encontrar en Yara Tendré que ir a Río otra vez Me aliviaré el estrés pendiendo fuego a unos parias para verlos arder Esta mañana Adorado diario ¿Sí? Vale Vale, asegura el perímetro O sea, me tengo que despejar esto de desvergüenzas Tengo dinamita Venga A ti la dinamita ¿No hace nada la dinamita o qué? Probemos con granadas A ver A lo menos Me carga Joder Moverse No habrá por aquí munición Estoy seco Mira, munición Munición Bien, bien Vale A ver No veo Cabrones Ahí Uno menos Bien Busca información sobre teniente El ordenador Pero si ya ha eliminado Ya está Vale Nada por hecho No tiene contraseña Qué idiota Veamos qué encontramos Ven, muchacho No tiene una maldita cámara de torturas Repleta de parias Está debajo del faro al sur de aquí Cojones ¿Me dejas entrar? Listo Me quedaré para ver qué más puedo encontrar Suerte, Dani A ver Guardias No Vamos a ver qué hay por aquí para coger Necesito munición Que estoy seco Seco, ¿eh? Pero seco Genial Música Para que me salte el copyright en el vídeo Lo me faltaba Vale Por aquí no veo nada para coger Aquí había muchos guardias Ninguna abeja o nada de munición ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ah, una cámara de estas Vale Vale Vale, llevo un guardia No, ¿permitís intruso? Verás Verás el intruso lo que te va a hacer Venga A esa balmorra, guapa Un médico Vale Toma Le intruso Ahora el francocilador funciona como tiene que funcionar Y ya verás cuando es mejor el otro que tengo A ver Puerta cerrada Vale, no hay nada Vale A ver el mapa Ha dicho el faro al sur de aquí Vale Para allá vamos Tengo un vehículo aquí para coger ¿Verdad? Sí Venga Vamos para allá Genial Buena música No, no Eso Es quítala Que me salta el puñetero copyright Macho Joder A ver Por aquí Allí está el faro Venga Cuidado Que voy muy embarado Pasando de guardia Sí, en el camino Vamos directos al faro Aquí Seguimos a pie A ver Algo para coger por aquí Nada, ¿no? Todo despejado Sí No hay lancha Ni nada Ni guardias Vale Por aquí Cuidado Guardias Faro de roncari Hay guardias aquí 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 Justo A ver Vale Dos No, uno Madre mía Adiós Fuera Chorizo Chorizo Que viene con nosotros Mira, munición Genial Sigamos Silenciosos Con el fracotirador Vale A ver A ver A ver A ver Una persona No sé si le ha dado tiempo Para dar la alarma Dispérsense A ver A ver A ver Mierda Me vieron No sé quién me está disparando Tú Fuera 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 Bien Cuidate Poca, poca, poca munición Chicos Poca, muy poca munición Vamos Chorizo Chorizo Distráedlos Mira Vamos a dar la vuelta Y los traigo para acá Eso es Por aquí No, sigamos Mierda Me quedé sin munición Por la pistola Regresa, chorizo Dime que hay por aquí munición Munición No, él ha echado a eso Vale Hay guardias aquí detrás Me dice Bueno, el faro No sé si podremos subir Usando el gancho A ver 41 metros Por aquí Había una entrada Al faro Aquí Nada, por aquí Venga Libre 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 Vamos a largarlo aquí A ver Mira, munición Munición Bien Espada José usaba este lugar Como su propia Pequeña cámara de torturas Tenía varios retenidos aquí Pero los liberé Es un enfermo mental No debería sorprenderme Buen trabajo, Dani Descubrí dónde trabaja Ese científico Singao Que vimos antes Su laboratorio Está en Red Mira Te veo ahí Bien Ahí me dirás Qué es lo que está pasando Lo sabrás Cuando necesite Que lo sepas Venga, chicos Soy libres Vale Vámonos de aquí Vamos a completar la misión Al faro Al faro no se puede subir Eh, vienen más guardias Cuidado Otras nuevas Vale Me suena a haber pasado por ahí A ver Hay más guardias por aquí No va a ser tan fácil La canción Allí Ah, y llevan un prisionero Pues ya sabes Un rehén Si llevas rehén No vives A ver El otro que ha salido Corriendo para ti ¿Se ha largado? Venga Lárgate Lárgate A ver ¿Dónde vas? Ven aquí Que te suelto Ay, qué inteligencia Por Dios Venga Vale Me tengo que largar echando leches El problema es ¿Hay algún vehículo por aquí? Nada, no Tengo que llegar hasta la otra parte de la ira Pobre Espérate A lo mejor me deja hacer un viaje rápido Siguiente punto Nos lleva hasta aquí Yo puedo hacer un viaje rápido Hasta aquí A ver si me deja Sí Genial Una cara nueva Vale El cabataz de momento lo necesito Tanto tiempo Mira Miriam Ok Hay un banco de trabajo Que tenemos que preparar El otro francotirador Que tenemos ahí A ver Banco de trabajo En el arma principal 3 Quiero modificar este francotirador Vale Vamos a ver Munición Estándar Le puedo poner la Blanco expuesto No La perforante Bien Sube el daño Pero baja la velocidad Vale Luego aquí Munición perforante Mira de hierro La mira Le vamos a poner La misma que tenemos En el otro Ahí sube la precisión Bien Ahora Aquí le vamos a poner Un silenciador Lo mejor que hay Yo creo que es este Bueno Lo mejor sería este Pero no tengo circuitos Industriales todavía Vale Así que Muevemos este Que nos ha ido bastante bien Vale Y como última mejora Le podemos incluir Si tuviéramos Circuitos industriales La mira Reflex inclinada Vale Pero que no No le dice nada Así que nada Vale Modificaciones A ver Aquí si hay cosas interesantes Mejora la velocidad De enfriamiento Del silenciador El tamaño Del cargador Bueno Eso no está mal La velocidad Recarga El daño De arma Contra enemigos Con poca salud Mejora El daño De arma Contra los enemigos Que estén debajo Esta Si que es buena Porque yo siempre estoy En un terreno elevado Cuando uso el francotirador Este es nuestro Francotirador Chavales Ahora le vamos a poner Una apariencia A ver si Piel de becerro Venga Ahí mismo Ese mismo Y Un amuleto Este Tambor y arano Eso Le ponemos un favorito Vale Pues muy bien Tengo todavía más pólvora Puedo mejorar El 45 El 45 Disparos por minuto Luego está este También A ver si puedo mejorar Esto Le puedo meter alguna mejora A ver La apariencia Vale A ver A ver Que le puedo meter aquí Fuegos artificiales Básicos Vale Me faltan materiales Aplicar actualmente Vale Vale No tengo Si si Tengo aquí Tengo algo interesante Deserfunda Y enfunda Más rápido Pólvora Dos Y arandelas Resistentes Ocho Bien Eso no va ni bien Vale Esa no A ver Los proyectiles Llegan más lejos Antes de explotar Esto Vale Bueno Todavía no tengo Ninguno de estos El arco Lo puedo mejorar También Pero De momento nos quedamos así Ah bueno Armas de una mano A ver Esta pistola No me tenía que convencer Prefiero esta Vale Aunque no se puede mejorar La pistola No, no, no Me parece que no me ha dejado Ah bueno Claro Es que se equipa en el menú Se equipa en el menú Aquí en arsenal La pistola La vamos a cambiar Y vamos a ponerla dorada Eso es Vale Más cositas por aquí Está todo Bueno Diario tenemos la misión Reúnete conmigo La torre de agua De ref Mira Vale Podemos hacer esta otra misión Que tenemos aquí Que es para Para Carlos Montero Destruye el veneno Por mi turista José Castillo Nos ha robado la tierra Y a nuestro pueblo Ahora el veneno Que reciben sus tropas Son los campos Que nos está matando Elimina los aviones Fumigadores Los cañones Cisten amarillos A los fumigadores Y los barriles Vale Es una misión De nivel 3 Venga Vamos a ver A ver donde nos manda Transporte Ah te confisas para el coche Bueno Coche la verdad Que no le estoy haciendo Mucho caso O sea que Vamos a ver Donde está la misión de Montero Antes de seguir con la misión principal La misión de Montero Esta Vale Vamos a ver Y así hablamos con él Nos le tenemos que ganar Chicos Con acciones Misiones Misiones Trabajo para el campamento Así que Vamos a ver Que nos tiene que decir el colega Te perdiste turista Mira Carlos Sé que no confías en mí Ni en Clara O en libertad Ni en el resto de comemierdas Que envió Y no te culpo No tenemos buena historia En eso tienes razón ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el pequeño Robó tu tierra También sé que el veneno Que rocía en tus campos Está matando a tu gente Sé que estás enfermo Y preferirías morir A pedir ayuda No desperdicies nada Que puedas usar El depósito Donde guardan el veneno Redúcelo a cenizas Los aviones Que rocian el tabaco Destrózalos Los fumigadores En los campos Aniquílalos Como digas jefe Envíame a una postal Vamos a ver ¿Dónde nos lleva la misión? Vale Hay tres puntos Venga Esta es la que está más cerca Así que vamos Vamos a mostrarse Está 850 metros Venga Vale Desde aquí me puedo tirar Con las paracaídas O con los trajes aéreos Que lo tengo ya Bien Bien Esquivado ahí Recaídas Hola Papá no es muy bueno Con la tecnología Me pidió que te enviara Una fotografía del veneno Ya he lidiado con el veneno Antes Pero que he considerado De su parte Yo no diría eso Papá no confía en forasteros Pero he visto lo que puedes hacer Mira la fotografía Y demuéstrale que sabes Lo que estás haciendo Vale Los depósitos El avión Vale Todo claro A ver que tenemos por aquí chicos Vale Tengo la munición Finca Sánchez Soy Dani Dani de Libertad Lo sé ¿Crees que lo olvidé o qué? No Solo no sabía si Olvídalo Voy a buscar un poco Del veneno de Castillo Busca los contenedores amarillos Los aviones fumigadores También tienen veneno De acuerdo Yo me cargo Vale Esto tiene que estar muy bien vigilado Ahí hay una mujer Señor Todopoderoso Que estás en el cielo Por favor Perdona mis pecados ¿Qué tenemos ahí? Vale La oficial Cámaras o algo Debo tener cuidado El gancho no va a venir de muerto ¿Solo está la oficial o no? Perros Perros Vale Y aquí está la alarma ¿No? Vale Lo tenemos ¿Qué? Bien Dale Oye ¿Vienes a Redmira? Sí Hay una torre de agua cerca del laboratorio Revisa la foto en tu teléfono Esperaré ahí arriba ¿Cuándo me vas a contar tu gran plan secreto? Pronto Dani A ver Vulnerable ante munición perforable ¿Qué munición llevo en el francotirador? Cuidado ¿Están bien? Mierda No vas a pedir nada No vas a pedir nada Se acabó Muévete Este veneno de mierda ya no dañará a nadie A verás como no vamos a reír Es que no sé ¿Quién coño me ha disparado tío? El francotirador Que estaba ahí el cabrón No lo había visto tío Vamos a ver Vale Un coñetero francotirador A lo que ha despistado no lo he visto Ahora sí te veo Campeón Vale Va a ser difícil darle Está muy cubierto Venga Creo que aquí tengo blanco Bien Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Se mueve, se mueve Fuera Venga, esto lo he buscado Recarga Bien A ver Vale, este está A este 400 metros, venga, vamos para allá Ah, mira, tiene vidales, ¿no? ¿No explotan? Espérate, vamos a ver si explotan o no Siempre se me olvida gastar el supremo que lo tengo ahí L1 más R1 Esto es 72%, ¿vale? Yo creo que ahí lo he dejado ya todo roto, ¿no? Sí, porque... A ver, es que eso de ahí Eso no se... No sé si se... No sé si... No está aquí Llega, vamos Vamos No se han dado cuenta ¿Visto a alguien? Bueno, continuemos Vale, aquí estamos ¿Francotirador arriba? Sí Vamos, que te tengo Te veo, francotirador Eso es El avión ¿Qué? Dale, chorizo Toma Mierda Oigan, hay cadáveres Un oficial Ese es Eso es Múltiples bajas Cuidado Que no me ven El otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chorizo Venga, chorizo Venga, pon el otro abierto Ahí, por ahí Móvete, móvete Móvete Mierda, tío Ya la había conseguido Ya la había conseguido Cago en la leche Me he quedado justo sin cohetes Para meterle al contenedor amarillo Ya la había conseguido Lo había hecho de booty No sé si me la daba por conseguida De hecho Porque ya la había hecho Sí Yo creo que me la daba por conseguida Ya, ¿no? Sí Me la daba por Ya está Uh, por los pelos Veamos si Napoleón El pequeño Capta el maldito mensaje Tengo más trabajo para ti Regresa al campamento Intenta no perderte Tu lista Vale Como ya hemos hecho la misión No hay guardias Así que Puedo explorar a confinante Cosas para coger por aquí Armas y equipo nuevo Eso está muy bien A ver Un helicóptero ¿A dónde? ¿A alguien? Apoyo a él De las puñetas Fuera Como verse Como verse Hacia la playa Hacia la playa Hacia la playa Tienes un helicóptero Podría cogerlo y largame corriendo. Venga, vamos. Genial. Repáralo rápido, antes de que venga. Vale. Venga. Cambia asiento. Joder. Esto no es lo que quiero, coño. Conductor, eso es. Venga, vámonos. Tomar golfos. ¡Venga! ¡Eh, tío! Venga, y los saco puñetas. Tranqui, tranqui, tranqui. Llegamos, llegamos. ¿Por dónde voy? Vale. Hora de saltar. ¿Qué ha pasado, tío? Si me he bajado para tirarme en paracaídas, tío. Alucinante, tío. No sé qué ha hecho ahí, ¿eh? Ahí me ha querido matar y punto. Ya está. El juego se ha inventado que me ha querido matar. Alucinante, macho. A ver. No sé dónde estáis. Más situado en... Vale. ¿Puedo hacer un viaje rápido ya? ¿Sí? Fuera. Perfecto. Bueno, pues misión completada para Carlos. Para ganarnos su confianza, ¿vale? Que hará lo principal. Ganarnos la confianza de Carlos. Perfecto. Bueno. Pues aquí estamos otra vez en el campamento. Aquí lo vamos a dejar, amigos. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echarme un minutillo. Mandaros un saludo. Seguimos el próximo día. Una nueva misión en Far Cry 6. Y un saludo, amigos. Cuidaros.